Vamos a desactivar temporalmente tu cuenta de Instagram. Ahora, si usted quería tomar un descanso de Instagram, es fácil hacerlo a la derecha en la propia aplicación. Sin embargo, voy a caminar a través de los pasos que siguen cambiando exactamente donde está. Así que vamos a saltar en Instagram. Vamos a tocar en nuestro perfil en la parte inferior derecha. Ahora vamos a tocar en las tres líneas en la parte superior derecha, y vamos a elegir la configuración y privacidad en la parte superior. La clave aquí es que Instagram cambia constantemente donde está ese botón de desactivación. Sin embargo, lo bueno es que en la parte superior hay un botón de búsqueda. Así que podemos pulsar Buscar, y vamos a buscar Desactivar, y pulsar Volver. Bueno, ahí está, Desactivación, y pulse sobre eso. Entonces te llevará automática y directamente a la página de desactivación. No importa donde lo pongan, si lo cambian, lo reorganizan, siempre encontrará exactamente donde está ese botón. Así que vamos a Instagram aquí, y luego queremos desactivar. Vamos a darle a Continuar. Ahora te pedirá que introduzcas tu contraseña. De nuevo, usaré mi FESADI e introduciré mi contraseña. Realmente no importa lo que elijas aquí, y pulsa Continuar, y luego te dará la posibilidad de cerrar la sesión en su lugar. En la parte inferior, esto es importante, dice, ¿Quieres reactivar automáticamente tu cuenta después de 7 días? Le doy a eso, y luego si te desplazas hacia abajo, le das a No reactivar automáticamente. Esto te dará la posibilidad de reactivarla cuando estés listo para volver a conectarte. Así que vamos a pulsar Hecho, y Continuar, y luego aquí, básicamente, dice que confirme. Solo tienes que pulsar Desactivar cuenta, y esto desactivará temporalmente su cuenta. Si quieres recuperarla, básicamente para recuperar y restaurar tu cuenta, todo lo que necesitas hacer es ir a la aplicación, la aplicación de Instagram, o a la página web Instagram.com, e iniciar sesión en tu cuenta, y eso reactivará automáticamente tu cuenta.